Poneos en situación. Durante la carrera de Adelaida en el Campeonato de Turismos Australiano de 1990, Mark Skyef tuvo un aparatoso accidente. Fred Gibson, jefe del equipo de Nissan Motorsport Australia, contactó por radio con su segundo piloto, Jim Richards. Jim, nos informan de que Mark ha tenido un accidente y está bloqueando la parte posterior del circuito. Cuando pases por allí puedes informarnos de su estado y de los daños. Te juro que va a comprar una caja de cervezas por cada parte del coche que esté dañada. Cuando Richards vio la situación, respondió por radio. Fred, creo que Mark te debe unas cuantas cajas de cerveza.